Vamos con otras informaciones aquí en Noticias 24. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de conciliación familiar, personal y laboral. Y quedó listo para convertirse en ley. Vamos a hablar de este tema, también de otros puntos, las alarmantes cifras de femicidios en el país. Por ejemplo, para eso nos acompaña a esta hora la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Comencemos con el primer tema. Bastante alegría por parte del gobierno y distintos sectores de que este proyecto ya esté listo para hacer ley en términos de la conciliación de la vida laboral, familiar. ¿En qué se concreta este cambio normativo a la vida de los chilenos y chilenas? Bueno, yo creo que es una alegría no solo del gobierno, sino de todos los sectores que ampliamente hoy día en ambas cámaras ratificaron para que esto fuera despachado a ley. Lo que contempla el proyecto ahora ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal son cuatro cambios fundamentales. En primer lugar, lo que tiene que ver con las vacaciones. Y esto es muy importante porque esta ley va a tener una vigencia a partir de 30 días de su publicación en el diario oficial. Así que va a haber quizás padres y madres que la puedan ocupar para las vacaciones que vienen. Durante el calendario de vacaciones del Ministerio de Educación, los padres y madres de menores de 14 años o menores de 18 años con discapacidad o dependencia, van a poder optar preferentemente a hacer uso de su feriado legal en el calendario de vacaciones escolares del Mineduc. Entonces, en segundo lugar, las personas que sean cuidadoras de menores de 14 años, padres o madres, van a poder, durante las vacaciones escolares del Mineduc, poder optar a modificaciones de turno o de jornada, si ese es su régimen, para poder precisamente tener mayor adaptabilidad a las tareas familiares. Entonces, en tercer lugar, se regula también todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y la jornada híbrida en el sector privado. Si las tareas que se cumplen son posibles de cumplir bajo un régimen de jornada híbrida o de teletrabajo, entonces mediante acuerdo ante el empleador y a través también de una certificación de la calidad de cuidador de un menor de 14 años o de un menor de 18 con dependencia o discapacidad, entonces se va a poder cumplir este anhelo tan grande que había de la jornada híbrida. Además, el Código del Trabajo queda explícitamente con los principios de la corresponsabilidad, la coparentalidad y la parentalidad y maternidad positiva. Por lo tanto, para nosotras es muy importante porque tenemos un millón aproximadamente de mujeres que declaran no trabajar por responsabilidades familiares permanentes y por lo tanto los avances son avances en empleo femenino. Pero además, desde nuestra perspectiva como Ministerio de la Mujer, y esto es algo que tratamos de impregnar a todos los proyectos de ley del gobierno que tienen que ver con familia, fue así con las 40 horas, fue así con el pago de pensiones de alimentos, las obligaciones y los derechos son por iguales para padres y madres. Es decir, estos beneficios relacionados al teletrabajo, relacionados a las vacaciones, van a poder ser probablemente utilizados en su mayoría por mujeres porque hay una distribución todavía muy desigual del cuidado. Pero lo importante es que estamos abriendo la puerta a que los hombres también puedan cumplir esa tarea bajo el amparo de la ley. Ahora, esto lo podríamos definir, Ministra Orellana, como una actualización, esto en el Código del Trabajo usted lo mencionaba, una actualización o más bien hacer patente y contar temas que se han estado discutiendo durante ya tantos años en términos de la corresponsabilidad, en términos de la relación a veces y en general asimétrica entre empleador y empleado y empleada con respecto a la situación familiar. ¿Un poco hay que verlo desde ese punto de vista? Así es, y esto también es el fruto de un trabajo muy intenso con la sociedad civil. Recordar que junto al Ministerio del Trabajo durante todo el año 2022, que fue un año en el que volvimos a la presencialidad después de varios años de pandemia, estuvimos trabajando con cerca de 80 organizaciones de mujeres, de trabajadores gremiales, organizaciones del mundo privado y también la Organización Internacional del Trabajo precisamente para llegar al producto de esta ley. Y es por eso, gracias a ese trabajo de consenso y al apoyo de las organizaciones, es que hoy día esto se apruebó sin votos en contra. Eso quería ir, ¿cómo evalúa usted lo que fue el trabajo, la discusión, la filiatría más bien, de este proyecto? Esto que, digamos, nadie podría discutir el beneficio que puede entregar una conciliación, perdón, de la vida familiar y laboral, pero igualmente hubo algunos puntos que efectivamente generaron disenso, ¿cómo se fue trabajando en términos de la discusión con el legislativo? Bueno, como en todo trámite legislativo, la ley no sale igual a como entró y eso es, digamos, propio de la democracia. Pero yo creo que salimos con un muy buen proyecto de ley que va a beneficiar a un potencial de un millón y medio de trabajadores y en específico respecto a jornada híbrida, ir de el trabajo a unas 300.000 trabajadoras. Y por lo tanto, para nosotras es un día de mucha alegría porque esto beneficia algo que para nosotros es relevante que es la autonomía económica de las mujeres, el poder apoyar el empleo formal. ¿A través de qué? A través de la compatibilización de tareas que nosotras sabemos que asumimos en mayor medida. Ahora, hoy día también, perdón que lo diga, pero también fue un día de un avance muy importante en el Senado porque después de cerca de 14 años de tramitación, 14 años, logramos despachar a la sala del Senado el proyecto de sociedad conyugal. Porque, como tú debes saber bien, Nicolás, aún hoy, a 2023, la ley de sociedad conyugal, que es el régimen que rige el matrimonio por defecto. Es decir, si yo me caso y elijo activamente, no estoy informada en la separación de bienes, me queda la sociedad conyugal. Sí, por omisión, digamos, automática. Y la sociedad conyugal hasta el día de hoy establece, sí, es lo que corre por omisión. ¿Y qué establece hasta el día de hoy eso? Que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal. Y por lo tanto, ese es el motivo por el que tantas mujeres nos preguntan por qué tengo que ir con mi marido al banco, abrir un crédito. Porque si soy soltera, tengo que ir a comprobar que soy soltera para pedir un hipotecario. Bueno, tiene origen en esta normativa que estamos cambiando y que este proyecto ha logrado un avance, va a pasar a la sala del Senado. Esperamos poder tener una buena acogida después de 14 años de tramitación. Como decía, esto ha pasado por varias ministras de la mujer y yo espero ser la última que tenga que tramitar esta ley. ¿Por qué se ha demorado tanto pensando en 2023, digamos, en términos de estos temas y lo podría extrapolar a otro? Donde son discusiones bien largas y ya son para muchas, de hecho para las generaciones nuevas, se preguntan, bueno, pero ¿por qué, digamos? ¿Cómo también analizarlo desde ese punto de vista? Bueno, la verdad es que yo solo puedo hacerme cargo de lo que como Ejecutiva hemos hecho y la verdad es que cuando yo asumía el cargo, de hecho la ministra Salaquet me pidió que por favor continuara con el trámite y yo le dije que por supuesto, y de hecho fue un compromiso que asumí con ella para que esto fuera una tarea que como Estado asumimos, pero la manera en que cada gobierno expresa sus urgencias está en las urgencias que ingresa al Legislativo. Y es por eso que nosotros le hemos dado urgencia a recuperar la tramitación de la sociedad conyugal a la ley integral en contra de la violencia que también lleva seis años. Y bueno, digamos, puedo hablar respecto a las urgencias que nosotros hemos hecho y de nuestras gestiones. Me parece inapropiado referirme para atrás. Yo entiendo. Hablemos de urgencias también, más allá del Legislativo, pero en ese proyecto que usted estaba mencionando de la violencia contra la mujer, ayer de hecho se entregó esta radiografía que es súper preocupante y lamentablemente se va repitiendo y va aumentando en términos de femicidios, de la violencia a la mujer. Son alarmantes las cifras porque sigue habiendo una vulnerabilidad hacia las mujeres. Y también un Estado que muchas veces las propias víctimas dicen no las ha podido acompañar, resguardar y generar justicia también. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno al respecto, ministra, usted misma y en términos también de lo que se puede hacer desde el Legislativo, pero también desde la medida? Bueno, en primer lugar, ese informe lo publicamos nosotras mismas. Es el informe del circuito intersectorial del femicidio que coordina el Ministerio de la Mujer junto con otras siete instituciones que están involucradas en esta gestión que no es solamente publicar datos. Ojo, el circuito intersectorial lo que hacemos es reaccionar rápido cuando ocurre un hecho grave. ¿Para qué? Para no atosigar a las víctimas con siete instituciones intervinientes y no poder llegar de una manera oportuna y eficaz cuando lamentablemente hechos graves ya han ocurrido. ¿Qué es lo que nos muestra este informe? Es que durante el año 2022 se cometieron 250 femicidios entre femicidios concretados y ya más casi del doble los frustrados. Actualmente para el año 2023 vamos más o menos en la misma cifra que el 2022 ya vamos en los 40 femicidios o sea, 39 pero estamos viendo una situación que ocurrió durante esta mañana lamentablemente y ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque como tú bien señalas se dice que las cifras suben. Ahora, primero tenemos que decir que las cifras solo son comparables desde el 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque desde el 2020 en adelante se publicó la ley Gabriela que incorpora dentro del femicidio la figura del pololeo o de los femicidios que están fuera de la relación de convivencia o ex-convivencia. La tipificación de ese delito. Porque todo eso antes quedaba fuera del registro. Sí, eso todo quedaba fuera antes. No se contaba. Entonces, por eso que también vemos un salto el año 2020 porque estamos incorporando situaciones que antes no eran contempladas como femicidios. Claro, finalmente transparentándose esa situación. estamos aún enfrentándolas con... Así es, pero no nos podemos contentar con transparentar la cifra o con, digamos, eliminar las cifras sombras. No nos podemos contentar con contar mejor. Y es por eso que estamos desarrollando distintas líneas de acción. Primero, desde la acción propia del Ejecutivo por segundo año consecutivo hemos aumentado los recursos disponibles para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Durante el año 2023 el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género atendió en cuanto primero orientación, atención psicosocial y representación jurídica y reparatoria a 60.000 mujeres aproximadamente. Con los recursos para el año 2024 estamos posibilitando la atención de 20.000 mujeres más, es decir, 80.000. En segundo lugar estamos abriendo nuevos centros. El otro día abrimos un nuevo centro de atención en violencia sexual, el segundo de la región metropolitana junto al presidente y prontamente vamos a estar abriendo nuevos centros en Atacama, en Alto Hospicio y también en Coquimbo. Esto no porque se nos ocurrió en esas regiones sino porque ahí tenemos brechas importantes de atención. Otra cosa que es la que estamos avanzando es en las medidas reparatorias. Ayer fue el día nacional contra el femicidio, por eso dimos a conocer este informe. Este es un día que recuerda a la pequeña Javiera Neira que fue asesinada por su padre mientras se intentaba defender a su mamá a sus tan solo seis años. Y es por eso que se conmemora este día y ayer precisamente en memoria de la pequeña Javiera fue que entregamos por primera vez las pensiones de reparación para los niños y niñas víctimas del femicidio de sus madres. Este es un proceso que vamos a ir entregando pensiones a todos los niños y niñas que sigan teniendo menos de 18 años desde que se tipificó la ley de femicidio es decir, desde el 2010. La verdad es que ha sido una experiencia al menos para mí como ministra sobrecogedora el proceso de contacto de estas familias porque muchas de ellas ya terminaron el juicio y no esperaban volver a tener un contacto desde el Estado y menos decirles que ahora vamos a estar apoyando los gastos que involucra la crianza de un niño porque muchos de ellos quedaron al cargo de sus abuelos o abuelas tíos, tías, jubilados, etc. Y en tercer lugar una cosa muy importante en la que buscamos avanzar y estamos llegando por fin no puedo adelantar el futuro pero ojalá al fin de su tramitación que es la ley integral en contra de la violencia y esto es muy importante porque otras cifras que entregamos ayer son relevantes por ejemplo que cerca de un 55% de los femicidas frustrados o que lograron su objetivo tenían denuncias anteriores o que más de un 10% de los femicidios concretados tenían medidas cautelares vigentes y por lo tanto es urgente que puedan la ley integral porque mejora el seguimiento y la vigilancia de las medidas cautelares y de protección en segundo lugar porque incorpora a propósito de todo esto que estaba contando de la pequeña Jadiera y más incorpora a los niños y niñas como víctimas es muy importante desde el ámbito de la reparación de esos niños pero también para la seguridad de las mujeres que denuncian ¿por qué? porque uno de los principales motivos o para no denunciar o para retractarse de la denuncia para no seguir con el proceso es la existencia de hijos en común con los agresores y en tercer lugar otra cosa muy importante para nosotras de la ley es la atención integrada muchas veces las mujeres reclaman que tienen que tocar seis o siete puertas para poder llegar a la institución que las puede ayudar en buen chileno lo que se dice el compra huevo lo que buscamos es establecer un sistema de gestión integrada que detecte a tiempo las situaciones de riesgo y que pueda acompañar en el camino de la denuncia Ministra y lo hemos conversado también varias veces aquí en Canal 24 Horas con usted este tema en particular lo que tiene que ver con la denuncia con el llamar a las mujeres a denunciar hechos de violencia que pueden terminar en femicidio y ese es el punto lo quiero ligar se lo han preguntado bastante en las últimas horas a un tema de la contingencia bastante público la situación del jugador Jordi Thompson esta suspensión por parte de la justicia del arraigo nacional eso ligándolo al tema de la denuncia de que muchas mujeres ante este tipo de casos más públicos más vistosos podrían decir bueno la justicia me garantiza me genera que de alguna manera yo tenga una seguridad de poder denunciar primero su evaluación sobre la situación de Jordi Thompson en particular y como esto también se marca en el contexto que yo implico digamos en términos de la denuncia oiga perdón pero es que me puse justo abajo un platón oriental entonces estoy no se preocupe cayendo en la alergia pero pero a propósito de su pregunta bueno en primer lugar quiero señalar que acá yo entiendo que muchos lo traten desde la óptica de la afición deportiva porque hay un negocio con un equipo en otro país que está vinculado pero para nosotras no se trata de eso nosotros somos las representantes legales de la víctima a través del servicio nacional de la mujer y equidad de género y por lo tanto esto para nosotras no es un tema de carrera deportiva es un tema de seguridad de nuestra representada eso en primer lugar y en segundo lugar me han dicho mucho en estas horas que es porque se trata de un futbolista un equipo poderoso un representante bastante conocido pero la verdad es que el día martes tuvimos un femicidio frustrado en la zona interior de la región del paraíso con ocho denuncias previas de la víctima contra el agresor por lo tanto aquí lo que necesitamos no es atender a las situaciones puntuales en las cuales por supuesto que estamos apoyando y en contacto con la víctima y la vamos a seguir apoyando porque es nuestro mandato como ministerio y el de nuestro servicio pero lo que tenemos es un problema sistémico de medición de riesgo de cumplimiento de las cautelares y de valoración del riesgo vital en el que pueden estar o no las víctimas porque aquí recordemos que se reabrió el juicio porque se rompieron las cautelares como mencionaba que ocurre en muchos casos aquí se rompieron los casos y hay una reiteración más encima entonces muchos dicen yo entiendo que no vamos a buscar digamos una crítica directa a la definición o al criterio de un juez o una magistrada pero en todo caso en términos de contexto general de independiente si es jugador abogado periodista yo digo jugador porque efectivamente es la profesión que tiene pero cuando este tipo de cosas suceden cuando finalmente la justicia define por los criterios que habrá que definir y habrá que analizar digamos ustedes también como parte representante acá de la querellante esto se repite mucho se genera también una instancia para las mujeres de bueno tengo insisto la seguridad y la garantía de denunciar si efectivamente hay casos donde se genera una eventual vulneración de los derechos los datos nos muestran que las mujeres en Chile saben mayoritariamente que pueden denunciar la violencia y que es un delito pero que no lo denuncian principalmente por dos motivos primero por falta de expectativas en la justicia y es por eso que estamos buscando cambiar la ley para asegurar ciertas cuestiones como la protección una vez hecha la denuncia y en segundo lugar un motivo por el que tampoco las mujeres denuncian o no siguen adelante es porque hay mucho juicio social y este caso no es la excepción evidentemente al tener connotación pública es mucho más fuerte pero normalmente lo que les cuesta mucho a las víctimas es el impacto que esto tiene en su entorno y es por eso que las últimas dos campañas del Ministerio de la Mujer han estado destinadas no a decirle a las mujeres denuncia, denuncia sino precisamente a recordarle a los entornos que las víctimas no son responsables de las agresiones que sufren y que todos podemos tener un rol en contener en apoyar en intervenir y en denunciar si es necesario Ministra Antonia Orellana nuevamente agradecerle que esta conversación con Canal 24 Horas que le vaya muy bien Ministra Muchas gracias a usted Nicolás Hasta luego gracias Hacemos una pausa ya regresamos con más información